Les agradezco, don Permito. Hasta luego. Treinta años, treinta años, eh. Treinta años. Y parece que fue ayer. ¿Cómo pasa el tiempo de veloz? ¿Qué rápido es? ¿Y cuánto se echa de menos a dos personas que debían de estar en este momento aquí conmigo? No están, pero yo creo que desde allí arriba están viendo a estos niños de treinta que siguen tan cariñosos con todos nosotros y sobre todo están viendo que estoy aquí en familia, con mi familia, que soy vosotros.